Muy buenas a todos, bienvenidos al gremio de la sombra, soy Jugador Canario y hoy os traigo un vídeo un tanto especial, y es que se ha desvelado una nueva habilidad para el multijugador de Assassin's Creed 4 Black Flag. La habilidad se llama Trampa Explosiva, y bueno, la habilidad se coloca en los obstáculos de persecución, como puertas por ejemplo, y cuando un jugador pasa por ella, la activa y la trampa, como estaréis viendo, lo mata automáticamente, sí, es muy cheta. La habilidad hace que los objetos parpadeen ligeramente, así que hay que estar pendientes para no caer en la trampa. No está confirmado, pero la habilidad seguramente se podrá colocar en cualquier parte del mapa, lo que pasa que en las imágenes solo podemos ver que la persona que estaba jugando la colocó en la puerta. Pero eso ya lo confirmaremos más adelante. Y ahora me gustaría saber vuestras opiniones acerca de esta habilidad, qué os parece, a mí me parece bastante cheta, bastante poderosa la verdad, incluso demasiado. Y eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle like, favoritos, comentad como ya he dicho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!